Bárbara, ¿me quieres contar que hago aquí a primera hora de la mañana en Guía de Isora? Bueno, la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Guía de Isora ha realizado una campaña, hemos tenido unos agraciados y aquí los tenemos. Ah, o sea que se han ganado un premio. Sí, Ángel y Olga. Ah, bueno. ¿Y cuál es el premio? Muchos premios, los van a ir a recoger ahora. Ah, o sea que tenemos que irlos a buscar por las tiendas del municipio. Sí. ¿Qué pasa? Que comprar en el municipio tiene premio. Sí. Bueno, pues vámonos caminando entonces. Vámonos, vámonos. ¿Cómo caminando? Espera un momentito. Van aquí. Ay, que esto tiene glamour y todo. Ay, me empieza a gustar. Pues bueno, ¿nos podemos ir ya? Se pueden ir ya. Pues vámonos, chicos. Ay, ¿se habían montado alguna vez en una limusina? No, nunca. Ay, qué divertido. Esto me empieza a gustar. Hay cosas que solo ocurren una vez en la vida. Es el caso de Ángel y Olga. La suerte les llega por primera vez. Mira qué bonito todo, Olga. Aprovecha y tócalo todo, que esto es una vez en la vida. Está bien, está bien. Está bien las copas para un chaspán, pasar una noche agradable. Ay, la de cosas que se puede hacer aquí dentro. ¿Te habías montado alguna vez? No, nunca. ¿Y tú, Ángel? Tampoco. ¿No? Bueno, entonces están contentos. Sí, están contentos. Bueno, vamos a ver, cuénteme, ¿cómo te ganaste tú el premio? Yo, encargando a mi comunión. ¿Qué le hiciste este año? Sí. Ah, y te dieron el premio por hacerlo. Sí. ¿Y tú, Olga? Yo vine con una chica del pozo, se llama Elena, y nos tomamos un cortado y empezamos a hablar y eso, y dice el chico que si queríamos firmar, que teníamos para el día las madres un premio, digo, bueno, que me toque a mí. ¿Y te tocó? Sí, me toco. Fíjate, ¿tú te había tocado algo en la vida? No, nunca. Ángel, con tan solo nueve años, está que ni se lo cree. El recorrido comienza con los primeros regalos. ¿Tienes animales? No. ¿No tienes ninguno? No. Bueno. Pues, nuestro regalo es una jaulita para que... Está muy bonito. Para que tengas tu primer animalito y para que sepa... Para inculcarle ese amor a los animales que tienen ustedes. También. Bueno, ¿qué te parece? Muy bonito. ¿Estás contento? Sí. ¿Te animarás a tener tu primer pajarito? Sí. En la primera empresa participante había un regalo para Ángel, quizá en la segunda haya algo para Olga. Este es mi negocio, me llamo Carmen Nieves, es una óptica, llevo cinco años trabajando aquí. Y bueno, quería colaborar también con un regalito para, en este caso, para Olga. ¡Ay, qué bueno, Olga, te tocó! Sí, sí, está bien. Qué nervios, ¿no? Bueno, un poquito. Venga, vamos a ver qué es. ¿Qué será, qué será, qué será? Pues creo que... ¡Ay, mira! ¡Qué bonita! Está bien. ¿Eres tú mucho de gafas de sol? Sí, sí, tengo. Venga, quítate las tuyas y ponte estas. ¿Qué hay que ver? ¿Cómo te quedan? Los primeros regalos llegan acompañados de las primeras sonrisas y demás regalos. Un juego de sábanas, una comida para dos, un traje de verano, un cinto y un abanico, una pulsera, un videojuego... ¡Ay, qué bonito! ¡Dale la vuelta! Ángel, ¿pero de qué equipo eres tú? Del Barcelona. Y otra sorpresa, que Ángel no esperaba. ¿Lo digo ya? ¡Claro! No le ve la carita que tiene. Se va a ir un fin de semana al Puerto de la Cruz con sus padres, pero además va a ir a otro sitio. ¿A dónde? Al Oroparque. ¡Ah, qué te parece! ¡Qué bien! ¡Bien! ¿Has ido alguna vez? No. ¿Y te hace ilusión? Sí. ¡Ay, con lo que me gusta a mí un dulce! ¡Mira! ¡Qué bien! ¿Cuál te gusta? Esto. La mañana continúa cada vez más golosa y con más bolsas, camisetas, lotes de productos de belleza, conjunto de pantalón y camiseta. ¡Ay, qué bien! ¡Mira! Ya tiene la ropa para San Juan. ¡Qué parecita! Y un almuerzo. Alberto, le falta un regalo importante. A ver, Hilario, cuéntame, ¿cuál es? Pues nada, los rosquetitos de guía y visora. No, unos rosquetitos no, rosquetones, Olga, ¿verdad? ¡Qué hermoso! Bueno, ¿y estos son los más típicos de aquí? Pues sí, los más típicos de guía y visora. Y también tenemos los huesitos rellenos de almendras. ¡Ay, qué bien! ¿Todo esto lo haces tú? Todo lo hacemos aquí en casa, sí. Con los rosquetes de guía llega nuestra parada final. Chicos, lo han pasado bien. Yo sí, nunca había recibido tantos regalos en toda mi vida. Pues todavía les quedan un montón, porque, Olga, esto no acaba aquí. No, todavía nos falta Playa San Juan y Alcalá. Tenemos varios regalos todavía. Bueno, pues nada, a disfrutarlo. Nosotros sí que nos quedamos ya en esta parada. Aunque, claro, Ángel, ¿cómo salgo yo de aquí? Bueno, sí, es verdad. Bueno, menuda suerte.